el pulso informativo las noticias que mueven el día en honduras y el mundo y todo lo que debes saber lo encuentras aquí en portada hola que tal amigos de en portada les saluda germán briseño con el resumen de las noticias más importantes en honduras y el mundo hoy martes 18 de agosto del 2020 bienvenidos a nuestro podcast iniciamos en el campo nacional miembros de la agencia técnica de investigación criminal secuestraron documentación original de la comisión permanente de contingencias copeco vinculada al hospital móvil de villanueva cortés el ministerio público informó que pidieron documentos originales de la compra de dicho hospital móvil sin embargo nunca les enviaron esa documentación a la institución y también les informamos que en menos de seis días copeco erogó cerca de 2.4 millones de lempiras en la compra de miles de raciones de alimentos que no tienen sustento documental lo que se suma a la adquisición sobrevalorada de mascarillas que provocaron un perjuicio de 29.2 millones de lempiras al estado así como la compra de 310 ventiladores mecánicos que están en desuso en los hospitales y también les informamos que la ministra alba consuelo flores aseguró que la secretaría de salud ha adquirido 75 mil nuevas pruebas pcr para la detección de casos de kobe 19 y que el laboratorio de virología se reactiva en su totalidad de esta semana salud ha sido cuestionada últimamente por las pocas pruebas de kobe realizadas en el país arrojando resultados muy por debajo de lo que se venía haciendo y mostrando cifras prácticamente irreales y también les informamos que si al finalizar esta semana no reciben el pago de sus salarios atrasados los microbiólogos de la zona norte de honduras se irán a un paro de labores en este sentido carlos leiselar jefe del laboratorio de virología informó que los microbiólogos se irán a paro el próximo lunes 24 de agosto ya que se les deuda entre 2 y 3 meses de salario y también les informamos que luego de haber registrado 39 casos de coronavirus hoy se declaró libre de la enfermedad el hogar de ancianos perpetuo socorro de san pedro sula lesbia villatoro jefa de la región metropolitana de salud confirmó el dato y recordó que habían quedado seis casos activos de los cuales afortunadamente ya fueron todos dados de alta y también les informamos que luego de permanecer varios días hospitalizada y entrar en un coma hepático a causa de haber dado positivo al coronavirus sor maría legol recibió el alta médica y ya se encuentra recuperándose desde casa la fundadora de la sociedad amigos de los niños mostró una mejoría y logró superar el virus afortunadamente y también les informamos que un equipo multidisciplinario de la secretaría de turismo se instaló en el aeropuerto de toncontín así como en el aeropuerto ramón villa morales para instruir a los pasajeros sobre la importancia de que acaten las medidas de bioseguridad establecidas por el sistema nacional de gestión de riesgos y apoyar con información sobre los nuevos requisitos que deben cumplir para salir del país y también les informamos que aunque de momento el regreso a clases presenciales en la universidad nacional autónoma de honduras parece muy lejano las autoridades del alma mater estudian ya las condiciones para que cierto grupo de estudiantes retornen en el tercer periodo académico en las clases en donde la presencia de los universitarios sea indispensable como los laboratorios o las clases clínicas y para finalizar el campo nacional les informamos que con un conversatorio el gobierno de honduras y la oficina multipaís de la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura con sede en costa rica celebrarán los 40 años de la inscripción del sitio maya de copán como patrimonio histórico de la humanidad y vamos ahora al campo internacional ya que genevieve se ha fortalecido a huracán categoría 4 en escala zafir simpson en el pacífico mexicano propiciando fuertes lluvias y oleaje elevado informó el servicio meteorológico nacional el fuerte fenómeno se localiza al oeste y al suroeste de las costas de colima dejando también bandas nubosas y oleaje elevado y les informamos también que la organización mundial de la salud advirtió el día de hoy que nadie debe poner sus esperanzas en que una inmunidad colectiva permitirá frenar la pandemia de coronavirus y recordó que el mundo está lejos de alcanzar tal protección sobre la que además se desconocen varios aspectos y precisamente hablando de la vacuna contra el coronavirus hoy se conoció que australia firmó un acuerdo con la farmacéutica británica astrazeneca para producir y distribuir de forma gratuita la vacuna contra el COVID-19 que está desarrollando actualmente la universidad de oxford anunció el primer ministro de ese país scott morrison y también les informamos que autoridades sanitarias de un condado de california en los eeuu confirmaron que una persona dio positivo pero a la peste bubónica convirtiéndose en el primer caso de esta enfermedad que se registra en cinco años en ese estado el afectado se encuentra bajo atención médica mientras se recupera en su casa y también les informamos que el gobierno de venezuela entregó un bono de 4.5 dólares a trabajadores independientes registrados como tal en el sistema del carnet de la patria con el objetivo de evitar que salgan de casa y guarden cuarentena por la pandemia del COVID-19 y vamos ahora al campo empresarial ya que el gigante tecnológico amazon anunció planes para contratar a 3.500 nuevos empleados en el marco de una expansión de sus centros tecnológicos y oficinas en todos los eeuu el gigante del comercio detalló que una parte de la creación de esos nuevos puestos de trabajo específicamente 2.000 de ellos estarán en la ciudad de nueva york y también el jefe de la policía de paso del macho un municipio del estado mexicano de veracruz fue detenido con dos de sus agentes por presuntos vínculos con narcotraficantes que operan en el territorio informaron el día de hoy las autoridades y recuerde que la impresión de esta y otras noticias usted lo puede leer siempre en www la prensa punto h también le recomendamos permanecer en casa lavarse las manos y colaborar para vencer juntos al coronavirus muchas gracias